¡Bienvenidos al Rincón de Aprendizaje de KID! Hoy aprenderemos una nueva idea para ahorrar agua. Mientras tus padres lavan su coche, se está gastando agua de forma continua. Y en muchas ocasiones, innecesariamente. ¡Oye, déjate malgastar! Este gasto exagerado de agua hace mucho daño al ecosistema. ¡Mirad lo que le sucede al lago! Los seres de ese hábitat también sufren ese mal gasto. Pero como siempre, hay una manera ecológica de hacer las cosas. ¿No es así, KID? Si llenamos un cubo, no hará falta tener la manguera abierta mientras lavamos el coche. Y así no desperdiciaremos agua. ¡Manos a la obra, papis! ¿Veis? Es un gesto muy simple con el que podemos hacer del planeta un lugar mucho más sostenible. ¡Genial! Recuérdale esto a tus padres la próxima vez que les acompañes a lavar el coche. ¡Salvemos juntos el medio ambiente! ¿Qué está haciendo el Dr. Spooky? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Jamás había visto algo tan grasiento y asqueroso. ¿Y ahora qué? ¿Para qué sirve ese mando a distancia? ¡Cuanto más lo gira, más contaminación salen de los tubos de escape! ¡Mirad toda la contaminación que el Dr. Spooky y su banda están causando! ¡Y ahora van a cubrir toda la ciudad con sus horribles nubes tóxicas! ¡Esto es terrible! ¡Toda la Tierra ha quedado cubierta por una enorme capa de contaminación! ¡La nube impide que los rayos de sol reboten y se están quedando atrapados! ¡Y eso hace que la temperatura aumente! ¡Hace tanto calor que hasta los huevos se ríen en un segundo! ¡Y olvídate de comer helado! ¡El calentamiento global ya está aquí! ¡Por favor, equipo Super Su! ¡Ayudadnos! ¡Hay que hacer algo! ¡Ajá! ¡Los árboles son capaces de absorber el humo que emiten los tubos de escape y transformarlos en aire limpio! ¡Entonces, una vez más, en la naturaleza está la solución! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que proteger el medio ambiente! ¡Es hora de hacer una fusión mágica! ¡Vamos, Zabia Granny! ¡Resolvamos el problema! ¡Un poquito de crecedor ultrasonico de semillas! ¡Y un chorro de jugo de dulce de naranja! ¡Como no! ¡Cogemos un poquito de esta mezcla! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Parece que no funciona! ¡Va demasiado lento! ¿Qué tal si añadimos un poco más? ¡Wow! ¡Definitivamente funciona! ¡Mmm! ¡Aquí tenéis las super semillas! ¡Es hora de salvar el planeta Tierra! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Cati! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Mirad qué rápido crecen los árboles que plantan Kathy y Monty! ¡Es increíble! ¡Mirad cómo se limpia el aire! ¡La naturaleza es maravillosa! ¡Por mucho que el Dr. Spooky se empeñe en contaminar! ¡Con la ayuda del equipo Super Sue, el medio ambiente siempre vence! ¡Plantando árboles, limpiamos el aire y dejamos un planeta precioso! ¡Qué belleza! ¡Doctor Spooky! ¡La Tierra ahora ha quedado libre de tu asquerosa contaminación! ¡Pero aún te queda una lección por aprender! ¡Stop, please! ¡Banda de maleantes! ¡Respeten las señales de tráfico! ¡Che, che, che! ¡Con calma! ¡Qué buena idea, Kangoo! ¡Motores eléctricos no contaminantes! ¡Adiós, polución! ¡Hola, planeta sostenible y limpio! ¡Todo correcto! ¡Hasta luego, caras largas! ¡Sí, Dr. Spooky, estás viendo bien! ¡La Tierra sin esas horribles nubes de contaminación está mucho mejor! ¡Una vez más, hemos salvado el planeta Tierra! ¡Como mola! ¡Como abonga! ¡Arriba, Kangoo! ¡Hee-haw! ¡Au! ¿Pero qué? ¿Qué acaba de suceder? ¡El mar se está secando! ¡Ajá! ¡Mirad a lo lejos! ¡Ahí está el robot del Dr. Spooky! ¡Vamos a avisar a las sirenas! ¡Amigas! ¡No vais a creer lo que... ¡Ups! ¡Vale! ¡Creo que ya os habéis dado cuenta! ¿Cómo puede ser tan malo, Dr. Spooky? ¡Hay que hacer algo, equipo Super Zoom! ¡Ahí está el robot! Si aflojamos esa tuerca, la mochila se abrirá y el agua volverá al océano. ¡Genial! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Ahí está el robot! ¡Ahí está el robot! ¡Ahí está el robot! ¡Monkey! ¡Ahí está el robot! ¡Kangu! ¡Vamos a devolver el agua al mar, Spooky! ¡Prepárate! ¡Qué buena idea, Monkey! ¡Está realmente alto! ¡Pero se prepara con decisión! ¡Coge impulso! ¡Oh! ¡Mucho impulso! ¡Y a volar! ¡Qué buena puntería! ¡Deléitanos con uno de tus dibujos, Kangu! ¡Qué buena idea! ¡Una herramienta para aflojar la tuerca! ¡Vamos, Kangu! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿Qué hace ese botón? ¡Cuidado, Monkey! ¡No! ¡Kangu, tienes que darte prisa! ¡Sí! ¡Lo conseguiste, Kangu! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Pero, ¿dónde está Monkey? ¡Vaya! ¡Allí está! ¡Parece que estaba haciendo nuevos amigos! ¡Y ahí está Kangu! ¡Hola de nuevo, amigas sirenas! ¡Nos alegramos de que estéis bien! ¡Ha quedado un mar estupendo para jugar a las cartas! ¡Pero no vale hacer trampas, eh! ¡Siempre juego limpio! ¡Siempre juego limpio! ¡Apunta a eso, Dr. Spooky! ¡Oye, sía de playa! ¡No os olvidéis el protector solar, niños! ¿Qué? ¿Pero qué hace aquí el Dr. Spooky? ¡Ha surtado a sus insectos, robot! ¡No! ¡Y les están poniendo chips en la cabeza a las personas que hay en la playa! ¿Cuál es tu plan esta vez? ¡Tiene una batuta! ¡Oh! ¡Y con ella puede controlar a las personas que tienen puesto el chip! ¡Pero qué malvado! ¡Está obligando a las personas a ensuciar la playa! ¡No, niños! ¡No contaminéis! ¡Ay, qué malo eres, Dr. Spooky! ¡No, no, no! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Qué desastre! ¡El Dr. Spooky está acabando con el medio ambiente! ¡Que alguien le detenga! ¡Bien! ¡Ahí es el equipo Super Sue! ¡Ajá! ¡Si conseguimos quitarles los chips a las personas, dejarán de obedecer las contaminantes órdenes del Dr. Spooky a las cápsulas de transformación! ¡Bien! ¡Hi! ¡Monkey! ¡Cati! ¡Cangu! ¡Ahora vamos a proteger el medio ambiente! ¡Vamos a darte tu merecido, Dr. Spooky! ¡Munkey y Kangu han construido un trampolín para alcanzar al Dr. Spooky! ¡Qué buena idea! ¡A por él, Kangu! ¡Hay que quitarle la batuta! ¿Qué? ¿Por qué quieres hacerle un retrato al Dr. Spooky, Kangu? ¡Qué vanidoso! ¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! ¡Estás intentando distraerle! ¡Monkey le ha cambiado la batuta por un plátano! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Vamos, equipo Super Su! ¡Hay que quitarle a las personas los chips antes de que el Dr. Spooky os alcance! ¡Ahora Katy tiene el control! ¡Y va a hacer que los Spooky también ayuden a limpiar la playa! ¡Pero, ¿dónde tiramos cada residuo? ¡Kangu tiene la solución! Vidrio al contenedor verde, papel al azul y plástico al amarillo ¡Es hora de reciclar! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que limpiar la playa! ¡Y el Dr. Spooky no puede hacer nada para impedirlo! ¡Te lo pensarás mejor la próxima vez! ¡Todos colaboran y dejan la playa reluciente! ¡Recordad hacerlo vosotros también cuando vayáis a disfrutar de un día junto al mar, niñas y niños! ¡El medio ambiente os lo agradecerá eternamente! ¡Falta un último detalle! ¡Adiós, Dr. Spooky! ¡Que bien sienta cuidar nuestro planeta! ¡Ajá! ¡Hoy es San Valentín! ¡Qué bonito día! ¡No para Spooky! ¡Ni una carta, ni una postal! ¡Ni una sola alegría! ¡Pobre doctor! ¡Pobre doctor! ¡Qué estará pasando en el santuario del equipo SuperSoup! ¡Guau! ¡Todos vienen llenos su gozón! ¡Ay, no! ¡Siempre que Spooky piensa en algo es una idea malvada! ¡Está señalando a Cupido! ¡Algo trama! ¡Oh, no! ¡Spooky va hacia su laboratorio! ¡Qué lindo corazón! ¡El amor es tan bonito, tan... ¡Spooky, deja de machacarlo! ¡Guau! ¡Pues sí que odia el amor a este muchacho! ¡Es extracto maligno! ¿Y ahora qué? ¡Ha multiplicado las flechas! ¡Y ha llamado a uno de sus Spookers! ¿Qué está pasando detrás de esa cortina? ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Es un Spooker Cupido! ¡Por cierto, con una peluca divina! ¡Ese era el plan! ¡Lanzar flechas de la enemistad! ¡Ahí va el Spooker a romper la paz del santuario! ¡Ahí va el Spooker a romper la paz del santuario! ¡Acierta! ¡Monkey ahora está enfadado y no le quiere devolver la pelota a Kathy! ¡La pobre Kathy no entiende nada! ¡Y ahora ella también está enfadada! ¡No chicos! ¡No os peleéis! ¡Qué malo y envidioso es Spooky! ¡Más de lo que creéis! ¡Y ahí va otra vez! ¡Su nuevo objetivo es Skid! ¡Se le ve muy enfadado! ¡Y ahora le toca a Raccoon! ¡Atención! ¡Mapache furioso! ¡Vaya lío hay montado! ¿Cómo lo está disfrutando Spooky? ¡Qué malvado! ¡Ven Granny! ¡Tienes que ver esto! ¡Increíble, ¿no es cierto? ¡Cuidado abuela! ¡El Spooker tiene puntería! ¡Flecha atrapada! ¡Vamos a estudiarla en la cocina! ¡Mmm! ¡Ahí están las partículas de maldad! ¡Pero con la receta de la abuela seguro que desaparecerán! Un poquito de esencia de cilantro Otra pizquita de bellota de hace mil años Un chorro de jugo de dulce de naranja ¡Y el ingrediente secreto! ¡Una dosis de amor muy alta! ¡Se remueve bien con la varita! ¡Y solo falta un disfraz de hadita! ¡La magia de la abuela vuelve a hacerles amigos! ¡Adoro los abrazos! ¡Son tan bonitos! ¡Vamos a vencerte, Spooky! ¡Venga, Monkey y Kathy! ¡Tenéis que dejar de discutir! ¡Así mucho mejor! ¡Esta amistad no se puede destruir! ¡Tu magia es invencible, abuela! ¡Amigos de Super Su! ¡El poder y el amor son nuestros! ¡¿Qué? ¿Todavía quedan flechas? ¡Pero Kathy la parte en dos! ¡Y ahora el Spooky intenta huir muy veloz! ¡Pero la abuela le alcanza con su posiva del amor! ¡Spooky! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Y es que tu Spooker no se ha podido resistir! ¡Súper ataque del amor! ¡Vamos Spooky! ¡Ríndete a tu Spooker encantador! ¡¿Cómo brilla el sol?! ¡¿Qué? ¡La pelota se ha convertido en una bola de nieve! ¡Discúlpanos, Hit! ¡Pero reconoce que es gracioso! ¿Qué está sucediendo? ¿Un terremoto? ¡Es un robot gigantesco manejado por el Dr. Spooky! ¡Está cambiando el clima! ¡Todo está congelado! ¡Vamos, chicos! ¡Al laboratorio! ¡Vamos a descubrir lo que está sucediendo! ¡Ahí está el robot! ¡Mirad! ¡Tiene una placa en la espalda! ¡Y si la bajas, el robot se apaga! ¡Muy bien, Kit! ¡Es hora de las transformaciones! ¡Monkey! ¡Cathy! ¡Equipo Super Su! ¡El poder es vuestro! ¡Monkey está preparado! ¡Ajá! ¡Va a ser una bola de nieve gigante! ¡Una bola perfecta! ¡Prepárate, Spooky! ¡Prepárate, Spooky! ¡Vamos, Monkey! ¡Vamos, Monkey! ¡Vamos, Monkey! ¡Lanza! ¡Justo en la cabeza! ¡Toma ese, Spooky! ¡Bravo! ¡Vamos, Caty! ¡Es tu turno! ¡Tienes que apagar el robot! ¡Con cuidado! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¡El robot está limpiando el visor! ¡Je, je, je, je! ¡Precaución, Caty! ¡Je, je, je! ¡Maldito seas, Spooky! ¡Ahí está, Caty! ¡Ha desactivado el robot! ¡Je, je, je, je! ¡Ahí está, Spooky! ¡Ja, ja, 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 Spooky! ¡Te hemos vuelto a vencer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Equipo Super Sue! ¡El poder es vuestro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¿Y ahora qué, Spooky? ¡Ya! ¡Volveremos a vernos! ¡Qué precioso y soleado día! Los pájaros cantan, el sol brilla y... Raccoon está buscando algo entre los cetos ¡Ah, es una pelota! ¡No, no era eso! ¡Ajá, era un huevo de pascua! ¡Oh, ahora lo entiendo! ¡Es una búsqueda de huevos de pascua! ¡Y todos están participando! ¡Qué divertido! Cuando encuentren el huevo que falta, Granny les dará un regalo ¡En marcha! ¿Y este mosquito tan extraño? ¡Spooky! ¡Otra vez tú! ¿Cómo? ¿Un dinosaurio? ¡Un dinosaurio que escupe fuego! ¡Qué maligno eres, Spooky! ¡Dinosaurio escupe fuego! ¡Dinosaurio bebé y... ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Un huevo de dinosaurio! ¡Oh no! ¡Spooky está en laboratorio! ¡Qué maligno eres, Spooky! ¡Un huevo de dinosaurio! ¿Qué está haciendo? ¡El huevo de dinosaurio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Spooky va a cambiar el huevo morado de Pascua por el huevo de dinosaurio! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Monkey! ¡Atendé todos a la abuela! ¡El huevo se abre! ¡El dinosaurio va hacia la casa! ¡Y el dinosaurio agita la casa! ¡Ahí está el dinosaurio! ¡Oh, oh! ¡Pase a Monkey! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡El cachorriño de dinosaurio solo quiere jugar! ¡Pásale la pelota, Monkey! ¡Qué buen golpeador! ¡Qué monada! ¡Es hora de descubrir cuál era el regalo de Granny, pero... ¡Un momento! ¡No está! ¡Es un conejito de Pascua! ¡Lo tiene Spooky! ¡Porque en el fondo hasta él tiene su lado tierno! ¿Qué? ¿Las nueve menos cinco? ¡Kid entra al colegio a las nueve! ¡Dios mío, llega tarde! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, Kid! ¡Coge tu mochila y tus libros! ¡Ahí está el autobús! ¡Más deprisa, Kid! ¡Buen vuelo! ¡Arriba, Kid! ¡No! ¡El autobús se ha marchado! ¡Ajá! ¡Granny siempre tiene la solución! ¡Vamos, Kid! ¡Hay que alcanzar el autobús! ¡Oiga, señor conductor! ¡Pare el autobús! ¡Pero si son Monkey y Raccoon! ¡Chicos! ¡Parad el autobús! ¡Al fin! ¡Pare! ¡Kid llegará a tiempo al colegio! ¿Seguro que es por ese camino, chicos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos hemos metido en la base del malvado Dr. Spooky! ¡Vos lo dije! ¡Ay, este es el canalla! ¡Y ha tirado unos pinchos a la carretera! ¡Una de las ruedas se ha pinchado! ¡Oh, y ahora qué hacemos! ¡Necesitamos un buen golpe de suerte! ¡Y ese golpe se llama Kathy! ¡Servicio de asistencia en carretera exprés! ¡Que continúe el viaje! ¡Ya llegamos al colegio! ¡Corre, Kid! ¡Oh, no! ¡No ha llegado a tiempo! ¿Qué? ¡Claro! ¡Todo había sido un sueño! ¡Son las 7 y cuarto! ¡Aún queda mucho tiempo para que abra el colegio! ¡Qué alivio, Kid! ¡Qué precioso día! ¡Las flores miran alegres al sol y sobre ellas se colocan unas preciosas mariposas! ¿Qué? ¡Un momento! ¿Por qué de repente todo se está poniendo gris? ¿De dónde viene todo este humo? ¡Mira hacia arriba, amiga mariposa! ¡Todo está contaminado! ¡Ahí están nuestros amigos del equipo SuperZoo! ¡Ajá! ¡Justo lo que sospechaba! ¡Esto es obra de... ¡El malvado Doctor Spooky! ¡Ahí está ese dichoso villano! ¡Vamos! ¡Bajemos al laboratorio! ¡Hay que encontrar una solución! ¡Kid, veamos qué dice tu superordenador! ¡Creo que ya sé por dónde vas! ¡Hay que taponar el tubo de escape de la nave! ¡Ajá! ¡Y así la nube de humo desaparecerá! ¡Qué buen plan! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Buah, he, 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 he! ¡Monky! ¡Jamón! ¡Cathy! ¡Un momento! ¡Tenéis que ir protegidos! ¡Con esta burbuja la contaminación no podrá afectaros! ¡Ahora sí! ¡Equipo SuperZoot! ¡Ajá! ¡Ahí está la nave del Dr. Spooky! ¡Encima tiene palomitas para ver su horrible espectáculo! ¡A por él! ¡El Dr. Spooky está liberando a sus Spookers! ¿Cuál es el plan ahora, Cathy? ¡Lanzarle a los Spookers las piezas de madera! ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Recordemos el plan! Hay que taponar el tubo de escape con una de las piezas de madera ¡Perfecto! ¡Monkey lanza a Cathy hacia la nave de Spooky! ¡Y Cathy aterriza después de hacer un perfecto tirabuzón justo en el tubo de escape! ¡Objetivo conseguido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Doctor Spooky! ¡El plan se volvió en tu contra! ¡Adiós, Balvado! Pero aún falta una cosa más ¡Vamos Granny! ¡Haz tu magia! ¡Las pompas mágicas de Granny disuelven la contaminación! ¡Qué fantasía! Y toda la naturaleza vuelve a estar llena de vida, como debe ser ¡Haz una burbuga gigante, Monkey! ¡Hasta la próxima, Doctor Spooky! ¡Haz una burbuga gigante!